¡Fanáticos y fanáticas! Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Y no perdemos el tiempo porque necesitamos ver cómo se resuelven ejercicios de extracción de factores de raíces. Vamos a por más. Por ejemplo, raíz cúbica de A al cubo por B a la quinta. Raíz cúbica de A al cubo por B a la quinta. Pues mirad lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos A al cubo y este B a la quinta vamos a agruparlo de esta manera. Vamos a escribirlo como B al cubo por B al cuadrado. Y tenemos raíz cúbica. Mirad, cualquier número elevado al cubo puede ser sacado hacia afuera, fuera de la raíz cúbica. Pues tendré fuera de la raíz cúbica este A y este B, ya sin el exponente. Y dentro tendré simplemente B al cuadrado. Bueno, pues se ha terminado este primer ejercicio. Este primer ejercicio se ha terminado. Y ahora vamos con el segundo. Segundo ejercicio. Pues, por ejemplo, tenemos raíz cúbica de veintisiete por A a la cuarta por B a la séptima. ¡Buf! Terrible, terrible. Bueno, terrible no, muy fácil. Veintisiete. Veintisiete es igual a tres al cubo. Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Tres por tres por tres es veintisiete. Así que escribo esta raíz cúbica como sigue. Esto sería tres al cubo por A a la cuarta por B elevado a siete. Y voy a intentar escribir estos términos en función del exponente tres. Mirad, hago lo siguiente. A al cubo y A a la cuarta es lo mismo que A al cubo por A. Y B a la séptima es lo mismo que B al cubo por B al cubo por B. Sí, tres más tres es seis, tres más uno es siete. ¡Muy bien, muy bien! Bien, entonces, esto que hay aquí, como está elevado al cubo, puede salir fuera de la raíz. Esto está elevado al cubo, puede salir fuera de la raíz. Y esto está elevado al cubo, puede salir fuera de la raíz. Pues venga, fuera de la raíz A cúbica, pero es un... simplemente sale como A. Y tenemos... ¡Uy, perdón! Esto es un tres. Esto es un tres, amigos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tengo aquí un tres, tengo aquí una A, y tengo aquí una B, y tengo aquí una B. Es decir, esto sale fuera, esto sale fuera, esto sale fuera, y dentro ¿qué queda? ¿Dentro qué me queda? Pues dentro me queda esta A, me queda esta A, y me queda esta B. Pues ya está, amigos. Simplemente voy a simplificar esto un poco. Esto sería 3A, y B por B sería B cuadrado, y esto al cubo, A, B. Se acabó el ejercicio. Se acabó el ejercicio. Se ha terminado. Chicos, chicas, me despido de vosotros, y os voy a pedir dos cosas. La siguiente, id al siguiente vídeo, id al siguiente vídeo, porque hay otros ejercicios un poco más complicadillos que estos. También de extraer números fuera de la raíz. Y también suscribíos a este canal. Venga, hay que suscribirse. Adiós, adiós.